Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Ben Garagento y hoy vamos a ser en el tan esperado comienzo de la fiesta de Moros y Cristianos ya estuvimos en el Michan, que estuvo alucinante, lo podes ver acá y si no, bueno, quedate porque acá vamos a disfrutar a lo grande hoy arranca, está el castillo armado ahí, ahí está el castillo armado toda la gente esperando porque hoy se descubre el cartel, ¿qué es el cartel? está ahí, ¿es el cartel? eso ahí que tiene la bandera de Inglaterra, eso es el cartel ¿qué es el cartel? la bandera de Inglaterra, es la bandera cristiana a ver, miren, ahí hay una pintura atrás de ese cartel, no le puedo mandar zoom atrás de esa bandera cristiana que hay ahí, hay una pintura toda la gente que está acá, que está acá esperando, miren toda la gente que hay allá está el castillo, ¿ves? pero lo importante es lo que va a pasar acá acá la gente está esperando que descubra acá que hay una pintura que todos los años elige a un pintor con carado de alcohol para que haga un gran maestro el problema es que año tras año hacen la pintura y a nadie le gusta años y años no, pero bueno, siempre se discute, como siempre, como todo claro, eso es increíble, yo no lo puedo creer, ¿siempre te quitan de la pintura? a ver, ¿qué te dicen de la pintura para que sea una buena pintura? a algunos les gusta, a otros no, pero ¿qué es lo que hace una buena pintura? a ver, tienes que transmitir lo que son las fiestas para cada uno, entonces como cada uno de una manera es muy difícil, es muy difícil, ¿qué es una pinta para vos? es difícil explicar, ahí está el problema de la pintura, ahí está el problema de la pintura vamos a estar expectantes para ver cómo es la pintura del año 2022 tiene que ser puro espectáculo recordemos que hace dos años que no celebran, están como locos acá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de Estapa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tepetera! ¡Tepetera! ¡Porque no ha llorado! ¡Qué lindo! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Boludo! 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 ¡Déks hari! ¡Qué emoción, locos! ¡Qué emoción! Loco, acá la gente llora. Es una locura lo que se vive acá. La música de donde anda está todo parme. Muy alegres, la pirotecnia es excelente, me sentí en un show de video, miren, aquí hay un chiquito, hay una bebita que tienen los padres, están tocando en la orquesta, y el abuelo, y los abuelos acá celebrando, un saludo a Argentina, es increíble, tenían que verla, como estaba fentejando, aplaudí a la nena, aplaudí a la nena, que nos ha parecido, cuéntenme, creo que van en los comentarios, ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció el inicio de la fiesta de Moros y Cristianos acá en la ciudad de Alcoy, loco, es increíble? Y aún no es el inicio, imagínate, es la previa del inicio. Ah, ¿esta es la previa del inicio? La previa del inicio. ¿Y cuándo inició esto realmente? El día del himno. ¿Cuándo le inició el himno? El 21 abril. El 21 abril arranca, o sea, esto fue la previa, esto fue la previa nada más. Estamos haciendo el cartel para mostrar que viene la fiesta, ya viene la fiesta, queda nada. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene la fiesta, síganme para ver más videos. Estamos preparando el inicio de mentireta para festejar como corre ponte. El primer día, el día de número uno. Hoy están todas las filas, sin los tonajes, claro, pero están todos. Hoy está preparando el inicio de mentireta para festejar.